Primera semifinal de la plataforma femenina de 10 metros en esta semifinala que va a competir Helen Tuxen, también va a competir Olivia Rosendahl, Ana Conani Kina, Selin Van Duyn, Selin Thoth y Jessica Parrato, la americana. Vamos con el primer salto de Helen Tux. Este doble mortal y medio atrás. En posición carpada, vamos a ver sus puntuaciones. 56 puntos para ella. Inicio un poquito discreto para la saltadora noruega. Vamos ya también ahora a inicio de la segunda ronda. Tenemos ya subida en la plataforma a Helen Tuxen, la noruega que va a empezar ya con los equilibrios. La más joven, bueno, la segunda más joven de la saltadora. Tras la rusa, Ana. La segunda más joven. La rusa saltadora jovencísima. Se le escapó ahí un poquito, le vi las piernas un poco separadas a Helen Tuxen. Así es, debido a su salida de la plataforma. Se apresura mucho de brazos para salir y hace que, pues, sea muy difícil de frenar el clavao, luego el tirabuzón. Aquí, en esta parte. Vamos con L. Tuxen a abrir la tercera ronda con este doble y medio inverso en posición C. Salto un poquito pasado. Bastante mejor que su salto anterior. Sí. Ahí reponiéndose un poquito adelante la salida. Un poquito adelante y separada la plataforma. Me lo puedo solventar y empatear bien ahí para colocarlo. Sí, son 45 de momento. Sí. Vamos ahora con Olivia. La primera de las americanas. que no le ha ido en las puntuaciones del jurado. Y aquí viene L. Tuxen abriendo la cuarta ronda con este doble mortal y medio hacia adentro, posición carpada. Así es, bastante bien. Bastante bien. Quizá el mejor salto que le hemos visto en esta semifinal. Se pone con 200 puntos. De esta manera llega a los 200. Sí, L. Tuxen acabó con 247 en la preliminar. Así que debe hacer un salto bueno en el último. Bueno, dentro de lo que cabe para poder mantener su posición. Vamos con el último salto de L. Tuxen. Bueno. Va a acabar su participación. Este salto no se le dio especialmente bien en la preliminar. Apretando un poco aquí a Céline Van Duyne. Tiene que hacer un salto bueno para poder meterse en la final. Porque Olivia Rosendahl está fuera de oportunidad y Ana con Anikina también. Desde luego. Segunda posición. Y efectivamente Céline Van Duyne por seis puntitos. Le va a quitar el tercer puesto a L. Tuxen. Finalmente van a cerrar esta semifinal Olivia Rosendahl y Ana con Anikina. Semifinal de momento. Hemos visto algunos errores pero se han cumplido los pronósticos y las tres saltadoras que venían. Gracias.